Cogeme eso, cogeme eso Venga, una triple agrana, te voy a decir, no Coño, como he volado, tío Una triple agrana, parecido, uno Parecido Muy buenas, tt es Indas Hola, bienvenidos a mi canal, he estado aquí uno en Black Squad, con Dante y con Yuan aquí en Storage, con la Time 95 crumada, a punto de empezar Vamos Aquí está Papapapapapap Se me quedó pegado No, 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 uff Dios mío Esa es nice, esa es nice y... esto es... esto tambien es nice, esto tambien es nice. No veo nada con el... No me pongo. No puedo, ni siquiera puedo salir del juego. LOL. A mi, a mi tampoco me deja salir del juego a veces. Bueno, te quedas aquí atrapado, te quedas atrapado y no puedes irte. Imposible de salir. Uf, uf, uf. Ahora aparecen las noticias. Atrapados en un juego, capturados por el... En plan una pelea de miedo, puma. De miedo a la que salgo miedo. De miedo a mis cojones. Listo, ya lo cerro. Ya, ya puedes entrar. De hecho, no me quise cerrar con eso, así que lo tuve que cerrar directamente desde el escritorio. Es lo que se dice, una kill a saco. Ostia. Toma cuchillo, toma cuchillo. Ya esta. No, 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 no. Que hago. No, 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 no. Con papas. Madre mía, he hecho seis ayudas. Madre mía, otra palabras. Están robados las kills todo el rato. No, no, no. Cuño. Otra que me roban. Otra ayuda, gracias. Quiero muchas ayudas. Y eso? No tengo ni idea, ojalá, me ganaría el triple Oh, 100 medallas más, maravilloso DSR, te quedo en mis manos Ese era el que intentaré pirarme yo, Sura Toma, brinco que te echo en la cabeza, chaval Y el mejor me mato el otro no ese Esto es lo tipico de el tío ahí se la curra, se la curra y de repente Cabrón, me robaste la baja Te mataste la baja Si Hoy va, pero me están andando por los dos lados Joder Ahora no sabe que por fin nos lo quedaste Si Humo, 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 humo Mierda Están en buff Están en buff Voy a jugar un asesinato Ok Es que hace... Hubiera visto cuando estaba campeando este tío Ya Es que están campeando, si, si, si Lo están campeando por el túnel este de las narices Ya Campea eso hombre, campea ¿Puedo hacer eso de nivel el clan? Aún no se puede me parece Lo mía pero no he visto Yo tampoco he visto como se puede Yo tampoco he visto como se puede El... En el stream en el clan que estaba usando el... Tampoco tenía nivel Aparentemente con el nivel 0 también No le subía a nivel Estoy en único frente La clave de esta arma es apuntar, ¿no? Mucho recargar Estaron hacia la pared Pero me va a ver ¡Muito rico, humito rico, humito! ¡Ahí ahí! ¡Tocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocl... uhhh me lo pitan A ver ¡Acaíl, que les campeamos, que les campeamos, que les campeamos! aaaaaaaa Dios O sea, están en su base, están en su base, están en su base en su base Cojeme eso, cojeme eso, venga, una triple agranada, una triple, no. Coño, como he volado, tío. Una triple agranada. Parecido, uno, parecido. Si, pero he volado ya, me hace volado como en plan película, en plan. Y, vole. A la campeo. Hasta arriba. No, hasta abajo. Si. Lol. Pam. Hay alguien ahí. Que random. Mátenlo. Si. Corre, 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 corre. Pa. Oh, si. No. Otra. Hoy voy. ¿Este dónde salió? Ni poquito. Me está en la cabeza. Buf. Uno de vida. Cuarenta y ocho. ¿Lol? Acá en el europeo tengo 300 ahora. What? La magia del x La magia del x Corre, corre, hay que matar La magia del x Se nos están viniendo a base Se nos están viniendo a base Se nos están viniendo a base Joder, hay 3 campeonatos en base A ver En donde? En base A nuestra derecha A la base Se me imagina que va a morir en plan Con la caída Vale, se deja eso ahí, pero es que están por ahí Como 2 o 3 Vamos a ver La mía que liada he hecho ahí, que puñetera liada No, no, no No me campes, no me campes, ya te mato yo Porfa Déjame, déjame, déjame No, no Ay, ni siquiera En serio Es que el ruido ese me la lía muchas veces En plan, parece que ya la has matado y no En plan, no la has matado tío No la has matado Te liada un poquito Madre mía Aún hay alguien usando las estupetas Lo monto la cabeza Ya hay gente con la eagle Eh, no sabía pillarla ya Pero es que Pero es que Es que nadie sabe que comprar ya No, creo que mejor me espera la otra No, creo que mejor me espera la otra Buenas A su base Me están campeando para que vayas What? No, 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 no Joder, es que me están campeando todo Sigo sin entender la lógica del servidor sudamericano Sigo sin entender la lógica del servidor sudamericano Tengo 300 igual que en el europeo Creo que es mi conexión a internet Creo que es mi conexión a internet Ay, y Alvin, ¿cómo se dice? Ya podría ser, no? Hablando, Alvin En plan, es que Nos mintieron y todos los servidores están en Europa ¿Te imaginas? No, y soy la última, tío Me cago en la leche Oh, casi ganamos Estás la sensación que te emparejas con gente Para equilibrar en plan 50% ganadas 50% perdidas, eh Es que además, joder, me llevo todo el team score, ¿en serio? Si Qué coño, perdiendo Madre mía Bueno, eres la única estrellita que apareció Y XD Pues nada chicos, unas se ganan, otras se pierden Pero como siempre, si os ha gustado, os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao